Seguimos cumpliendo el mundo, Inda Lucas y su café en Colombia Dame a beber guarapera, de tu sabroso guarapo Dame a beber guarapera, de tu sabroso guarapo Guarapera, ay guarapera, dame a beber de tu fresco guarapo Guarapera, ay guarapera, dame a beber de tu fresco guarapo Producción es que son, esto si que es sabor a cumbia Y después que me lo de, guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber, guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Robin Navilla, estamos enviando al mundo Uuuhua Guarapera De tu sabroso guarapón, dame a beber guarapera De tu sabroso guarapón, guarapera y guarapera Dame a beber de tu fresco guarapón Guarapera y guarapera, dame a beber de tu fresco guarapón Y después que me lo de, guarapera donde va, cuando acabe de beber Guarapera donde va, donde va, donde va, guarapera donde va, donde va, guarapera donde va Oye Puma Mix, cumbia con sabor, solo lo mejor, café Colombia Y después que me lo de, guarapera donde va, cuando acabe de beber Guarapera donde va, donde va, donde va, guarapera donde va Y después que me lo de, guarapera donde va, cuando acabe de beber Guarapera donde va, donde va, donde va, guarapera donde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿O a la pera dónde va?